Juntos vamos a rescatar nuestra economía, porque nosotros sí sabemos cómo. Mencionó Iván Pérez Negrón, candidato a la alcaldía de Morelia, durante la presentación de su plan de transformación. Pérez Negrón mencionó que con su proyecto y con el equipo de trabajo se buscará la transformación de la capital. Vamos por una Morelia sostenible, productiva y con inclusión. Explicó que el plan se pondrá en ejecución detonando acciones específicas y proyectos de infraestructura social y productiva, generando mínimamente 15.000 empleos en un año, para con ello rescatar la economía local, servicios públicos de calidad, recuperación de espacios públicos y posicionar a Morelia como la capital cultural de México. Iniciaremos una estrategia de choque a esta grave problemática y será el día primero de nuestra administración municipal. No podemos esperar más. Informo para Red Chiento 13, Javier Mogaña.